¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es María y el día de hoy vamos a realizar este hermoso proyecto y es un llavero de Pikachu, espero que sea de su agrado que lo puedan realizar y claro no se te olvide compartirlo, de igual forma te invito a que te suscribas a mi canal y no perderte los siguientes videos. Igual por aquí tengo un hermoso buhito en tamaño llavero, si te gustaría que lo realicemos deja en los comentarios un corazoncito azulito para que yo sepa si te gusta y poder recrearlo para ti. Entonces ahora te dejo con los materiales y muchas gracias por estar en el canal y bienvenidos a todas las personas que se acaban de suscribir. Nuestro material para elaborar nuestro llavero de Pikachu es el siguiente, vamos a utilizar hilaza sinfonía en el tono amarillo que es el mango y en el tono café. De igual forma ocuparemos un poquito de hilaza, en este caso el omega 6 para bordar lo que es la boquita. Estaré ocupando un pedacito de fieltro para realizar las mejillas y los ojos, nuestro relleno nube esfera, tijeras, un gancho del 3.0 y también vamos a utilizar silicón frío y un poco de pintura textil, esto para realizar el puntito blanco que va en los ojos. No se les olvide nuestro colorante de llavero y nuestra aguja para unir las piezas. Ahora sí nos vamos a realizar nuestro llavero. Vamos a iniciar y vamos a trabajar con un anillo mágico en el cual vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestra vuelta jalando nuestro hilo y con un punto deslizado. Vamos a estar realizando vueltas en cada parte del cuerpo de nuestro amigurumi. Si ustedes quieren trabajar en espiral lo pueden realizar sin ningún inconveniente. En este caso voy a estar trabajando en vueltas. mi segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos en punto bajo. Tengo mi primer aumento y vamos a realizar un total de 6 y cerrar con punto deslizado. Para nuestra vuelta número 3 vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir la secuencia de un punto bajo. Vamos a repetir la secuencia en todo lo largo de nuestra vuelta y finalizamos con punto deslizado. Iniciamos la vuelta 4 con un punto y ahora vamos a trabajar con dos puntos bajos con dos puntos bajos y un aumento. Realizo dos puntos bajos. Ahora nuestro aumento y vamos a repetir toda la secuencia en nuestra vuelta. Dos puntos bajos, aumento y al finalizar cerramos en punto deslizado. Hemos terminado nuestra vuelta número 5 hasta la 9 trabajando solamente en punto bajo. En cada vuelta voy a realizar un total de 24 puntos bajos. Y entonces nos vemos al finalizar la vuelta número 9. Esta es la 5, la 6, 7, 8 y 9 se va a trabajar solamente en los puntos bajos. En nuestra vuelta número 10 vamos a iniciar con nuestras disminuciones y como pueden darse cuenta aquí ya tenemos la parte de altura que va a ser de nuestro cuerpo de Pikachu. Entonces vamos a empezar con la secuencia y vamos a realizar dos puntos bajos y trabajaremos una disminución. Vamos a continuar realizando dos puntos bajos y disminución en toda nuestra vuelta hasta cerrar con un punto deslizado. Iniciamos nuestra vuelta número 11 y la secuencia va a ser de un punto bajo y continuamos con una disminución. Punto bajo, punto bajo, disminución, de nueva cuenta un punto bajo, disminución y repetimos toda la secuencia. Cerramos con un punto deslizado y finalizar. Finalizamos la vuelta número 11 y ya vamos a ocupar nuestro relleno. Esto para poder terminar con la parte del cuerpo y entonces iniciar la cabecita de Pikachu. Entonces vamos a llenar perfectamente bien toda la parte del cuerpecito. Y ya hemos finalizado de poner nuestro relleno y ahora en la vuelta número 12 vamos a realizar en toda la vuelta aumentos. Voy a realizar un total de 12 aumentos. Ok, ya llevo 3 aumentos. Ya realicé 6 aumentos, 7, 8, 9, aquí tengo 10 aumentos y voy a finalizar los últimos 2. 11, 11 y 12 aumentos. Ahora voy a cerrar con punto deslizado y aquí ya estamos en la parte del cuello de nuestro llavero de Pikachu. Entonces ahora voy a realizar en la vuelta número 13 la secuencia de un punto bajo y un aumento. Esto para ya formar lo que es la cabecita. Continuamos un punto bajo, un aumento en toda nuestra vuelta. Vamos a finalizar con un total de 34 puntos bajos. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 14 y vamos a trabajar con la parte de la altura de la cabecita. Entonces vamos a realizar la 14 hasta la vuelta número 22 solamente trabajando en puntos bajos. Ya no vamos a realizar aumentos, solamente vamos a dar lo que es altura a la cabecita. Y en cada vuelta vamos a estar realizando 34 puntos bajos. Y en esta estamos iniciando la 14 y nos vemos al finalizar la vuelta número 22. Hemos finalizado nuestra vuelta número 22 y también les quiero comentar que les dije que se iban a realizar 34 puntos bajos en cada vuelta y la verdad es que eran 36 puntos bajos. Así que vamos a realizar esa corrección o de todas maneras me imagino que ya se habían dado cuenta. Entonces 36 puntos bajos en cada vuelta y vamos a llegar a la vuelta número 22. Ahora vamos a empezar a bordar la parte de la boquita y colocar los detalles de los ojos y mejillas, esto antes de rellenar lo que es la cabecita. Entonces vamos a bordar nuestra boquita ocupando el hilo delgado que en este caso es del omega 6 y nuestra aguja. Vamos a tomar como referencia la parte del cuello como 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí es donde vamos a bordar lo que es la boquita. Vamos a insertar nuestra aguja. Y vamos de nueva cuenta a insertar saltando lo que es un punto y en el centro del segundo. No voy a tirar fuerte ya que lo que quiero es que tenga esta curvita. Entonces de esta manera y ahora voy a insertar en la parte del centro, de acá en medio. Y voy a jalar la curvita de nuestro hilo y realizar un punto, esto para que se mantenga con la forma. Ahora vamos a pasar de este lado y vamos a realizar lo mismo. Nos ponemos de este lado. No vamos a jalar todo nuestro hilo negro. Vamos a acomodarlo bien. Aquí se me quiere enredar. De esta forma. Y ahora vamos a insertar en la parte del medio. Y vamos a jalarlo, esto para realizar el punto. Y de esta manera vamos a tener lo que es la boquita. Ahora solamente vamos a rematar en la parte de atrás. De esta forma. Aquí me quedó hilo largo. Entonces voy a rematar bien. Y cortar nuestro hilo. En este ya tenemos la parte de la boquita. Podemos ya continuar. Bordo antes lo que es la boquita para evitar que luego con el relleno, al estar insertando, se esté saliendo de nuestros puntos. Entonces ya tengo la boquita, voy a continuar para cerrar la cabeza. Y luego continuamos con los detalles de la cara. En nuestra vuelta número 23 vamos a seguir la secuencia y vamos a empezar con disminuciones. Vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Y así vamos a ir cerrando lo que es la cabecita. Vamos a repetir la secuencia en todo lo largo de nuestra vuelta y cerrar con punto deslizado. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 24 y la secuencia es de 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia en toda nuestra vuelta. Continuamos trabajando 3 puntos bajos y nuestra disminución. Y finalizamos la vuelta con punto deslizado. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 25. Siempre trabajando con la secuencia ahora de 2 puntos bajos y una disminución. Esto es para ir cerrando lo que es la cabecita. Entonces vamos a continuar 2 puntos bajos, disminución y cerramos con punto deslizado. Al finalizar esta vuelta que es la 25, podemos realizar lo que es el relleno de la cabeza. Esto para evitar que se nos siga cerrando y no poder rellenar o se nos complique. Entonces rellenamos bien para continuar con la siguiente vuelta. Ya he rellenado la cabeza y ahora vamos a trabajar en la vuelta 26 y vamos a realizar un punto bajo y una disminución en toda la vuelta. Vamos repitiendo la secuencia. Un punto bajo, una disminución y cerramos con punto deslizado. Ya estamos por finalizar y ahora en la vuelta 27 vamos a trabajar con 6 disminuciones. Realizo mi primera disminución y vamos a terminar con las 6 y ya podemos cortar nuestro hilo. Ya hemos llegado a nuestras 6 disminuciones y podemos ver que nos queda un orificio pequeño. Voy a cortar mi hilo dejando hilo largo porque con este vamos a coser también lo que es nuestro colgante de llavero. Entonces voy a pasar mi hilo y voy a colocar mi aguja lanera para cerrar el último orificio. Entonces vamos a cerrar como siempre les he enseñado de esta manera. Vamos a tomar solo un lado de lo que es el punto de la vuelta anterior. No vamos a tomar toda la cadena sino solamente la parte de enfrente. Y vamos a ir pasando en los 6 puntos. De esta manera. Y al llegar al extremo de inicio solamente vamos a tirar. Con esto ya hemos finalizado la parte de la cabeza. No voy a cortar este hilo ya que me va a servir para luego coser nuestro colgante. Entonces lo voy a dejar en el mero centro. De esta manera. Y dejarlo por un momento ya que con este mismo voy a coser lo que es mi colgante. Ahora sí vamos a detallar la parte de los ojitos y tener listo lo que es la cabecita. Para ya luego trabajar con las extremidades de brazos, piernas, orejitas y lo que es la cola. Para los ojitos vamos a ocupar fieltro o alguna tela en la medida de un centímetro y medio en cada lado. Esto para ir formando lo que son los ojitos redondos de nuestro personaje. Entonces ya tenemos nuestro centímetro y medio en cada lado de nuestro cuadrado. Y lo que vamos a hacer es recortar dando la forma de círculo. De esta manera vamos a realizar las dos partes de los ojitos para pegar a la cabeza de Pikachu. Si ustedes quieren realizarlo tejido, de igual forma lo pueden trabajar y así se va visualizando y vamos a realizar el siguiente. Y así de esta forma van a quedar los ojitos y con la pintura textil le vamos a hacer un brillito en color blanco. Entonces ya tenemos los recortes de nuestros ojitos. Ustedes pueden estar manipulando lo que es el tamaño. Entonces de este tamaño lo vamos a dejar. La referencia fue del cuadrado de un centímetro y medio. Ahora vamos a trabajar la parte de las mejillas y este igual se va a elaborar con un pedacito de tela o fieltro. Y este es en color rojo. En esta la medida que ocupamos es de un centímetro y medio por un centímetro. Entonces lo que vamos a hacer es cortar de manera ovalada la forma de la mejilla. De igual forma vamos a estar colocando y viendo si corresponde el tamaño. O de igual manera podemos estar manipulando la medida, recortando lo que es el contorno hasta dejarlo de una medida considerada. Esto ya es a gusto de ustedes. Les doy el ejemplo y ya ustedes deciden cómo se ve mejor. Entonces vamos a ir recortando de esta manera. Y estas son las que van ahí de este lado de la carita. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado y pegar lo que son los ojitos, las mejillas. Y ya agregarle el detalle del ojito en color blanco. Ahora vamos a colocar el detalle. Y este lo vamos a realizar con la pintura textil en color blanco. Vamos a agregarle el puntito de este lado. De esta manera. Aquí. Y aquí vamos a esperar que seque. Porque si no se nos puede manchar. Entonces así se ve ya la carita de nuestro Pikachu. Y en un momento vamos a continuar con las extremidades y los demás detalles que lleva nuestro personaje. Ahora vamos a trabajar con las orejitas del Pikachu. Y vamos a ocupar nuestro hilo en color café. Y vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Entonces continuamos. Con 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar con un punto deslizado. En nuestra segunda vuelta vamos a trabajar con 4 puntos bajos. Vamos a realizar la forma de la puntita de la orejita. Entonces vamos a continuar. Y trabajamos con 4 puntos bajos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Aquí se nos va a complicar un poquito el cerrar. Solamente hay que acomodar para que nos quede la puntita. Entonces ahora cerramos con punto deslizado. Nuestra vuelta número 3 vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Y finalizamos la vuelta cerrando con un punto deslizado. Ahora en nuestra vuelta número 4 vamos a trabajar con 2 puntos bajos y un aumento. Aquí ya tengo 2 puntos bajos, realizo mi aumento y al final de la vuelta voy a cerrar con punto deslizado. Estamos trabajando por vueltas. Aquí 2 puntos bajos y aquí finalizo con mi aumento y cierro. Antes de cerrar voy a desbaratar un punto porque vamos a realizar nuestro cambio de color. Ya se me estaba olvidando el cambio de color. Entonces recuerden que antes de finalizar el último punto lo que hago es cerrar con el cambio de color. Y en este caso va a ser con el amarillo. Cerramos nuestro punto y vamos a cerrar también nuestra vuelta con un punto deslizado. De esta manera. Ya podemos cortar nuestro hilo en color café porque ya no nos va a servir. Ahora sí, la vuelta número 5. La secuencia es de 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ya tengo 3 puntos bajos, realizo mi aumento y repito la misma secuencia y finalizo con un punto deslizado a la vuelta número 5. Finalizamos nuestra vuelta 5 y en la vuelta número 6 vamos a trabajar solamente en punto bajo y vamos a realizar un total de 10 puntos bajos. Esto sin aumento. Finalizamos la vuelta realizando un punto deslizado. Entonces ahora vamos a trabajar la vuelta número 7. La secuencia de la vuelta número 7 es de 4 puntos bajos. Ya llevo 2, 3, 4 y realizamos nuestro aumento. Vamos a continuar con otros 4 puntos bajos y nuestro aumento y cerramos la vuelta. Ahora vamos a dar un poquito más de altura y vamos a realizar la vuelta número 8 y número 9 solamente en punto bajo. Y en cada vuelta vamos a realizar un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos a terminar lo que son los puntos bajos hasta la vuelta número 9 y nos vemos en la 10 para finalizar la orejita. Ahora con nuestra última vuelta, la 10, vamos a trabajar una secuencia de aumentos y vamos a realizar 5 puntos bajos. Y ahora vamos a agregar nuestro aumento. De nueva cuenta, repetimos 5 puntos bajos y nuestro aumento. Y con esto ya finalizamos lo que es la orejita. Ahora solamente cerramos nuestra vuelta y ya podemos cortar nuestro hilo. Voy a realizar un punto deslizado, esto para que no se desbarate. Cerramos y vamos a ocultar nuestro hilo. Vamos a rellenar ligeramente lo que es la parte de la orejita y hay que realizar 2 piezas. Así se van a ver ya nuestras orejitas. Entonces les vamos a dejar un ladito y vamos a trabajar ahora con los bracitos y las patitas. Que va a ser el mismo tutorial o las mismas indicaciones ya que vamos a realizar 4 piezas de esta. Vamos a realizar un anillo mágico y vamos a trabajar 8 puntos bajos. 8 puntos bajos. Voy a tirar de mi hilo y voy a cerrar la vuelta en punto deslizado. Ahora voy a realizar la vuelta número 2 hasta la 4 trabajando solamente en punto bajo. Y en cada vuelta voy a realizar un total de 8 puntos bajos. De esta pieza voy a realizar 4 piezas en total para brazos y para las patitas. Entonces, ahora les voy a enseñar hasta la vuelta 4 como es que quedan nuestros bracitos. Ya tenemos listos nuestros bracitos y nuestras patitas. En total realizamos lo que son 4 piezas y fueron fáciles de realizar. Ahora vamos a trabajar con la cola para poder armar ya nuestras piezas a nuestro amigurumi. Vamos a trabajar con la cola y vamos a iniciar con una cadena de 9 puntos. Ahora, después de nuestra cadena de 9 puntos, vamos a trabajar 8 puntos bajos a lo largo de nuestra cadena. Voy a saltar un punto y en el segundo voy a iniciar mis puntos bajos. Aquí ya realicé 3, 4, 5, vamos a ocultar nuestro hilo pasándolo de este lado, 6, 7 y aquí mi último punto y 8. Voy a levantar con un punto, voy a girar y de nueva cuenta voy a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Levanto con un punto, giro y repito la secuencia. Trabajo 8 puntos bajos. Ya finalicé mi otra vuelta de 8 puntos bajos y ahora voy a levantar con un punto, giro y voy a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, levanto con un punto, giro y de nueva cuenta voy a realizar 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Ahora voy a realizar una cadena con 4 puntos. 1, 2, 3, 4, voy a girar y voy a trabajar con 3 puntos de mi cadena realizando 1, 2, 3, ahora voy a trabajar los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, levanto con un punto, ahora voy a girar y voy a realizar mis 7 puntos bajos. Aquí voy a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Hay que insertar bien y tomar el punto completo. De esta manera. Ahora voy a levantar con un punto y voy a trabajar otra vez con 4 puntos bajos. 2, 3, 4. De nueva cuenta levanto con un punto, giro y voy a trabajar otros 4 puntos bajos. Aquí llevo 3, 4, ahora voy a trabajar en el color café y aquí entonces voy a terminar, voy a regresar, voy a desbaratar un punto y voy a hacer mi cambio de color. De esta manera voy a realizar mi cambio de color. Levanto con un punto, ya puedo cortar mi hilo en color amarillo y lo que voy a hacer, voy a realizar un nudo. De esta manera. Entonces levanto con un punto, voy a girar y voy a tratar de ocultar mis hilos que acabo de cortar. Y voy a trabajar 4 puntos bajos. Tengo acá 2, 3, y 4. Levanto con un punto y realizo de nueva cuenta 4 puntos bajos. 3, y 4. Voy a realizar un punto y ahora sí ya puedo cortar mi hilo y voy a dejar espacio largo porque con este hilo voy a coser al cuerpo de nuestro Pikachu. Voy a cortar todos los hilo que me quedaron pendientes, que es el exceso y aquí el que oculté, el que nos dejó largo lo vamos a cortar. Y de esta manera ya tenemos la cola de nuestro Pokémon y se va a ver de esta manera. Entonces esta es la que vamos a coser en la parte de aquí atrás. Ahora vamos a unir las piezas, se los voy a enseñar en cámara rápida esto para agilizar lo que es el video y darles alguna referencia. Y a ustedes con más calma lo van a estar cosiendo, solo ustedes van a ver cómo va quedando. Entonces vamos a rellenar ligeramente todo lo que es las orejitas y vamos a colocarlas para coser. De igual forma rellenamos ligeramente las patitas de nuestro Pikachu. Estos van a ir en la posición de aquí y abajo. Entonces ahora les voy a mostrar ya cómo se van a unir las piezas para que ustedes tengan como ejemplo. Bueno, antes de coser lo que son las piezas, lo que me gusta realizar es colocar un poquito de silicón a lo que es la base, ya sea del brazo o de, en este caso, las orejitas. De esta manera, esto para que me ayude al momento de coser. Entonces vamos a colocar, entonces voy a colocar y esto me va a ayudar a que al momento de coser no se me mueva lo que es la pieza. O de igual forma ustedes pueden colocar lo que son los alfileres. Entonces yo lo realizo de esta manera para que lo tengan como idea o como a ustedes les parezca mejor, ya con la práctica o experiencia que tienen. Entonces de esta manera me ayuda a que se mantenga firme y al momento de coser ya todo es fácil sin que se nos mueva. Entonces de esta manera van a ir las patitas. Y luego de esto ya ustedes van a ver en cámara rápida lo que es la parte de la aguja al momento de coser las piezas. Pero ya con esto prácticamente ya ustedes tienen una idea de cómo van a ir las piezas. Como se pueden dar cuenta no coloque mucho relleno, solamente se le colocó un poquito esto para dejarlo firme. Entonces las orejitas las vamos a colocar de este lado. Prácticamente con esto ya hemos terminado lo que es nuestro proyecto donde trabajamos el llavero de Pikachu. Y así se va visualizando. Miren qué bonito se va viendo. Ya solo nos queda pendiente la parte de la cola. Y de este solamente es coser toda la parte en color café. Y si le quieren dar una puntada para que la cola no se mueva o algo, lo pueden realizar de este lado de la cabeza. Ahora sí, les voy a mostrar la manera rápida. Ahora les presento cómo quedó nuestra amigurumi. Gracias. 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 Y así es como ya quedó nuestro Pokémon y es Pikachu. Espero que les guste, que lo puedan realizar. Y claro, no se te olvide compartirlo a mis redes sociales. De igual forma te invito a suscribirte a mi canal y de compartir el video, de dejar un comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima.